Hola, hoy tendremos una entrevista, yo creo que muy interesante, con un gran piloto que ha estado en activo durante 42 años, que son muchísimos años para estar en activo, se retiró con 61 años y consiguió dos campeonatos de España, dos subcampeonatos de España, participó en 11 rallies Monte Carlos y en 18 rallies Paris-Dakar de los de la primera época, tanto en camiones como en vehículos. Hoy estaremos con Salvador Serbia. Esperamos que lo disfrutéis mucho. Buenos días, Salvador. Vamos a hablar un poquito de coches, de tu trayectoria deportiva, que es muy amplia, creo que han sido 42 años dedicados. 44, última cuenta cuando la rehice, porque tenía confusiones con los orígenes, y moviendo trastos encontré mi primera licencia, que era del 67, y entonces lo que sé seguro es por qué me la saqué, que era para correr el Rally Ripollés, que yo siempre atribuía, no sabía si era 68 o 69, y entonces con este documento vi que era antes, y entonces sumé dos años, he escrito siempre 42 años de piloto de competición, y en definitiva son 44, desde antes yo no tenía ni idea. Nosotros pensábamos que el inicio era el 68, en la subida a Los Ángeles, pero bueno, si hay una licencia del 67... No, 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 octubre 67, tengo la licencia, y corrimos con Agustinet, el Rally Ripollés. Después viene, bueno, la subida a Los Ángeles. El inicio realmente es con Agustí Bosch, aprovechamos para decir, gran piloto, preparador, preparador de Palamós, amigo mío también, y culpable total de que te iniciaras en el mundo de la competición. Agustí Bosch y los padres respectivos, que disimulando, el padre de Agustín, Agustín Bosch, señor, y mi padre, Pedro Servia Cantó, eran en su juventud dos conductores únicos, porque había muy pocos, eran dos tíos que les gustaba correr y habían disfrutado toda su vida, coches, motos, tal, pero Agustín era ya buenísimo en mecánica, y entonces Agustín y yo nos pusimos cachondos y tuvimos un apoyo totalmente velado de los padres, ¿no? Tenían que figurar ante las madres que no querían que corriéramos, pero facilitaban las cosas, y de ahí que un día nos subimos a un 600 prácticamente de serie. Que era de la madre de Agustín. Era de la madre de Agustín, sí, y fuimos a escondidas, no lo sabía nadie, al Rally Ripollés. Después, ya la subida a Los Ángeles, ya fue un tema más social que de ir a una carrera. Después pusimos el 600 a prepararlo, para correr, pero la preparación duraba mucho. Agustín era un tío que trabajaba en el taller y esperaba unas piezas de Italia que traía un amigo suyo de contrabando, cosas raras. La preparación del 600 iba muy llena, pero llega la subida a Los Ángeles, y que era puntual para el Campeonato de España de montaña. Y entonces organizaba el RAC Delegación de Girona, Alfonso Álvarez, que era una bellísima persona, que era el que dirigía el RAC en Girona. Me parece que para el Campeonato de España tenía que haber 25 coches en la salida, digo 25, igual eran 20, yo creo que eran 25, y faltaban 3. Y entonces, este Álvarez llamó Agustinet y otros y tal, para presentar 3 coches en la salida. Yo tenía un 124 entonces nuevo, que lo usaba para trabajar. Y bueno, pues me dejé calentar, fui al garaje de Agustinet, cambiamos el aceite, inflamos las ruedas y montamos un desconectador en la anilla del parachoques delantero, que era lo único obligatorio, ni barras ni nada. Y fuimos a Los Ángeles a verificar y correr. Y fue bien. Bueno, allí había la gente del Campeonato de España, unos cuantos Porches, Bender con un 850 ya muy pepino, unos cuantos coches de rueda gorda, los hermanos de Mallleu, en fin, una serie de coches buenos, pero aquellas cosas que pasaban entonces, y aunque estaba en el sector no tuve nada que ver, la carretera de la Diputación de Girona, y entonces al ingeniero de mantenimiento, bueno, pues el domingo hay la carrera de Los Ángeles allí, pues vamos a repasar la carretera. Y hicieron como la repasaban entonces, que donde había un bache, echaban un poco de asfalto, un poco de gravilla, y cuando llegamos ahí, después de pasar coches y tal, la carretera estaba llena de gravilla, estaba toda llena de gravilla. Y entonces los coches pepinos con las ruedas grandes y todo, sufrían, querían hacer una huelga y no participar. Y yo llegué a mí con mi 124, con sus ruedas originales, que me parece que eran 155-13, algo así, no sé, unas ruedas pequeñitas, y hinchadas por Agustí, y la primera subida se trataba de estripar. Ahí éramos tres, íbamos con el compromiso, solo tomar la salida y en la primera curva, en un descampado, apartarnos. Era yo, Narcís Arpa, y Pedro Habladell, abuelo, famoso con las motos clásicas después. Éramos los tres, fuimos allí, verificamos, estábamos esperando la salida, y todos teníamos el plan de ir allí y participar, porque solo tomar la salida y verificar, ya había los 25, ya cumplías. Y ahí, pues los tres nos pusimos cachondos, y decimos, hombre, contra estos tíos, correr aquí es hacer el ridículo, pero, ¿por qué no hacemos una carrera entre nosotros? Yo tenía un 124 normal, ahora de él tenía un MG 1100 normal, de esos que había aquí, y Narcís Arpa tenía un BMW 1500, de aquellos de morro caído al revés. Pepino, pues nos pusimos cachondos, vamos a ver quién corre más. Bueno, pues salí corriendo todo lo que podía, y resultó que la primera subida de entrenamientos del sábado hice el scratch, frente a todos los pepinos, por la gavilla, no por otra cosa. Y la segunda subida de entrenamientos pasó lo mismo, un escándalo tal y cual, y el domingo, pues yo, el sábado de la noche me fui a mi pueblo a Pals, a la discoteca del pueblo, conté la historia, el día siguiente vinieron todos mis amigos, medio pueblo, y me pegué una hostia contra... Bueno, en una de estas gravillas, pues ya había tanto optimismo, que me comí un margen, y rompí el coche. Y entonces, bueno, por una parte fue decir, bueno, con el coche a trabajar no se va a correr, porque al día siguiente tenía problemas serios con el trabajo, y entonces empezamos a hablar, pero el hecho de haber sido el mejor allí, pues ya te comen el coco, y aquí pasa algo, vamos a averiguar qué pasa, y entonces ya nos ponimos más en serio y nos pusimos a preparar el 600. Con el 600 combinabais la conducción entre Agustín y tú, pero a ti lo de copiloto nunca te fue bien, nunca te gustó mucho, no, no, iba mucho mejor cuando conducías tú y Agustín iba de copiloto. Sí, no, él hacía bien de copiloto, yo no. Conducir, conducía muy bien Agustín. También, claro. En aquella época sabía más que yo. Corrió en cars, había hecho muchas cosas. En aquella época sabía mucho más que yo, lo que pasa que yo siempre he sido un tío muy intuitivo, que sin saber por qué, ni saber qué podía ser bueno ni nada, pues iba deprisa, pero por pura intuición. Bueno, alguna vez has comentado que como tú hacías las carreteras, te las conocías muy bien. Sí, hombre, había, por ejemplo, el Campeonato España de Rallys, cuando lo corrí, yo veía pues a mi opositor, era Carlos Sainz, que le ganamos dos años, con el equipo oficial Renault, que se iban a un tramo y se pasaban ahí tres noches haciendo pruebas para decidir qué neumático iban a montar en función de si el asfalto era abrasivo o no. Yo hacía una sola pasada tomando notas y el asfalto nada más verlo. Pensar de qué cantera salía la gravilla, si era granito, qué era, si era abrasivo, si no, cuatro patinadas después de mear en el suelo. Yo tenía esa intuición, además que es una ventaja, ¿no?, de saber de asfaltos y no tener que pensar qué rueda tengo que montar. Lo tenía clarísimo en cada tramo sin haber probado nada, ¿no? Y entonces todas esas cosas me ayudaron, incluso la intuición. Yo siempre he dicho que correr en coche y más en Rallys es una mezcla entre arte y ciencia. El arte es el corazón, tú llegas a una recta y aceleras a fondo. Eso, o sea, abres el corazón y aceleras a fondo, esto lo sabe hacer todo el mundo, ¿no? Al final de la recta está la ciencia, que hay que decidir dónde frenas para pesar a la velocidad adecuada y ahí hay dos maneras. O has trabajado mucho, has probado, conoces horas haciendo pruebas allí para decidir si frenas un metro antes o un metro después o tienes una intuición innata que no sabes por qué. Yo nunca he pensado dónde voy a frenar en mis carreras. Yo nunca he pensado dónde voy a frenar. He frenado por intuición y me ha salido viento a la vida, ¿no? Pero quiero decir que entonces, en esta época, esto era así. Lo más de sencillo, con Agustinette cambiábamos y la verdad es que era un desastre porque, primero, al 600 se rompía mucho. Al 600, pues, a Agustinette le gustaba el motor y le aumentaba la cilindrada, primero a 820, después a 880, no me acuerdo muy bien, y un amigo, el Carlos Camós, que trabajaba en Italia, le traía unos pistones de no sé qué, pero el portapalieres era el de serie y se rompía siempre, por ejemplo, ¿no? Y los frenos, al principio, eran de tambor y aquellas bajadas, bueno, empezaste, ¿no? Fuimos mejorando, fuimos tal, pero el cambiar cada tramo tenía la gracia, pero el inconveniente de que cuando a ti veías, eras copiloto, debías pasar unos árboles un poco cerca, cuando cogías el volante al próximo tramo, decías, ahora vas a ver, ¿no? Y eso no era lo más efectivo en cuanto al resultado, pero nos divertimos muchísimo con Agustinette, muchísimo. Y luego ya pasas con el 124, corres el trofeo escudillas en Montjuic, ¿ese es el mismo 124 que utilizabas para trabajar o ya fue? No, 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 esto ya era un buen coche, este 124 ya lo planeamos con Agustinette, pero ya no lo hizo él, porque lo hicimos en el concesionario SEAT de Girona, en Fornet, con piezas totalmente de serie, pero haciendo inventos, cogimos una carrocería pelada, de repuesto, y cogimos una mecánica del 124 Sport 1600, comprada en recambios de SEAT, y montamos el coche allí, o sea que este coche no tenía... Ya era un coche hecho para correr. Yo no tenía nada de carreras, pero me parece que ya tenía la friolera de 110 caballos o algo así, aquellos motores, que el coche de escudería no era para ganar en Montjuic, era con los neumáticos de rally y tal, pero Alfonso Marcos con Alpine iba delante mío, cayeron cuatro gotas en las últimas tres vueltas, y con los neumáticos de rally corrí más que con los racing que llevaba él, y le gane, es decir, cosas curiosas. Entonces pruebas un poquito lo de los circuitos, pero luego ya lo dejas y te dedicas plenamente al mundo de los rallies. Yo no he sido un piloto de nada en el origen, yo corría las pruebas que estaban cerca de Pulse, mi pueblo. Sí, porque vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque en realidad tú trabajabas en la empresa familiar, eras piloto amateur, pero tenías que ir a trabajar, y esto es muy importante, el hecho de que digas que corrías las pruebas que estaban cerca de casa, las que te permitía el trabajo. Y las pruebas cerca de casa, pues era el trofeo de escuderías en Montjuic, la subida al Montseny, la subida a Los Ángeles, ¿entiendes? Costa Bravas y todo eso. Costa Bravas, Guillerías, bueno, no sé si existía el Guillería al principio, después el Ripollés, el Rally Girona, el Rally de Bañolas, que no sé cómo se llamaba, cosas así, ¿no? Y entonces corría de todo por correr y stripar. Y lo que pasa que enseguida me di cuenta que toda esa intuición que te he dicho era muy buena para los Rallys, pero en los circuitos, yo tenía a mi íntimo amigo, era Terry Serra, ¿no? Me ganaba, porque era un tío que entrenaba, se preparaba, ponía ruedas buenas y frenaba donde tocaba, porque tocaba, y yo con mi intuición, pues me ganaba, ¿no? Y en cambio en Rallys no me veía ni a la sombra, ¿no? Porque era un tío muy bueno, pero muy prudente, y entonces lo de una frenada en húmedo y decidir qué haces, él temblaba en las piernas y yo me lo pasaba bomba. Entonces me dediqué a los Rallys porque vi que ahí era competitivo y lo demás, lo de ir a un circuito, tener que ir antes a entrenar en el circuito, poner a punto la suspensión, todas esas cosas, se me escapaba. En la época los circuitos estaban muy lejos. Sí, sí, claro. Había Montjuic, Calafat todavía no existía y Jaramá, justo. Bueno, Montjuic era un día de dos al año. Claro, un día de dos al año. Entonces escuderías, era una carrera. Corrimos una carrera de seis horas con Agustinet, en que él corrió, después del 600 hicimos un 1430, muy poco preparadillo, que ya fuimos a Juncosa y me hizo una relación cerrada con los cincros, sobre las cuatro marchas, y cambiamos los carburadores, el 124 que se vendía aquí, o el 30, llevaba unos carburadores, un vertical, un Weber vertical doble, y en cambio en Italia vendían al 124 con un Solex horizontal, doble también. Y entonces, discutiendo con Jaime Jaramá, cómo hacer algo barato pero que corriera, le pusimos dos carburadores de los horizontales de allí, cuatro canutos, un colector que hizo él, e hicimos la relación cerrada con el cambio, conservando los cincros. Y con aquel coche iba bien, y con él fuimos a las seis horas de Barcelona, o tres, yo creo que hubieran seis, no me acuerdo. Y por sorteo le tocó el coche bueno a Agustín, y era mío, pero corrió él, y yo me fui a alquilar, mandé un compañero mío de estudios de aquí, Pedro Riera, para descanse, a alquilar un Avis, un 1430 Avis en la calle Casanovas. Y corrí con aquel coche, y terminamos los dos, él terminó quinto y octavo, no sé qué, disfrutamos, con los neumáticos originales, cintura a topi de lín, chaos a tope, y acabaron con alambres. Y cosas curiosas, que ahora es inconcebible. No, bueno, ahora estoy. Aunque ahora se presenta a una carrera, no se le ocurre hacer tonterías así, porque le mandarían al carajo enseguida, o iría a la cárcel, ¿no? Pero bueno, son cosas que en aquella época eran así de curiosas, ¿no? Y entonces, pero luego el circuito se acabó en cuatro escarceos de estos, nada más, corrí por curiosidad, me parece, dos carreras en 24 horas del Jarama, una con Miquel Brunells, y entonces corría con autopráctico fiesta, pero Brunells tenía los equipos de circuitos y me ofreció ir allí y fui. Otra con Manuel Juncosa, con un Chrysler 180, un autobús, y corrí con él ahí. Yo creo que eran las 24 horas, igual eran 12, igual eran 6. Es que yo estas cosas, ni me acuerdo, ni tienen ninguna importancia, pero la verdad es que dejé lo de los circuitos totalmente. Me comentabas hace un rato, antes de empezar la charla, que llegaste a comprar un Serex que nunca estrenaste, porque viste que los circuitos estaban todos muy lejos y que tu trabajo no te permitía hacer desplazamientos tan largos. Son temas curiosos. Agustinetti y yo estudiaban, yo estudiaba ESADE y él estudiaba Ingeniería Industrial allí, en la calle Ujel, y por las tardes, ya éramos amigos, el Palamós, los padres amiguísimos, todo esto, y por las tardes nos encontrábamos, digamos, el Miguel Molón's abuelo iba por Palamós de vacaciones, algo así, ahora tampoco puedo precisar, pero pasaban cosas de estas. Había bastante gente en las carreras que iba a Palamós de vacaciones. Y entonces hay una relación. Y Agustinetti y yo por las tardes íbamos a hacer el golf al taller de la calle Córcega de Molón's, Selex, y allí, por ejemplo, hicimos, con el encargado de allí, poniendo los cachondos, yo tenía un dos caballos, y le pusimos amortiguadores puestos horizontales abajo a un dos caballos. Hicimos un invento terrorífico que luego se comercializó y funcionó, llegaron a hacerlo bastante bien. Íbamos por allí y entonces se inventa la fórmula 1430, el Miguel Molón's, el Paco Guitart, que eran los que llevaban el tinglado, cuando nos comen el coco, me parece que había, hablo de memoria, había que, cuando abren, iban a hacer una serie de 10, me parece, todo eso, cada vez que digo un número puede ser mentira. Sí, bueno, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Yo creo que la primera fabricación de Selex fue de 10 unidades y yo, como estábamos por allí, pues compré la número 3. Me parece que pagué 15.000 pesetas para tener derecho a un chasis y había un programa que hacía Paco Guitart, que era el de los números, el Miguel estaba por allí divirtiéndose, y un segundo pago de 40.000, lo digo totalmente de memoria, y lo había hecho. Y entonces sale el calendario, ya los coches se estaban terminando, y sale el calendario del primer año de la fórmula 1430, y entonces había una o dos carreras en Calafat, hablo también de memoria, dos o tres en el Jarama, dos en Estoril, puede ser que una en Nogaró, no estoy seguro, hubo una en Nogaró, pero quizá fue después, no sé si el primer año ni eso yo creo, por aquí, pero bueno, había que cogerse el coche, el remolque, todo el tinglao, irse a Madrid, pasar allí cinco días, y yo con el trabajo lo vi incompatible, y entonces el día que había que hacer el tercer pago, que debía ser ya de 80.000 o algo serio, no sé si los tenía o no, pero sobre todo, yo no recuerdo que fuera por problema de pasta, sino sobre todo por el problema del calendario. Entonces, pues allí, reunión con Miguel Molón y Agustinetti y todos, y yo digo, mira, yo esto me gustaría mucho, pero no lo podré hacer, me puse cachondo aquí cuando inventasteis esto, pero yo no puedo hacer estas carreras, ni lo vamos a pasar bien, ni voy a ser bueno, ni nada, vamos a dejarlo, y el Miguel Molón dice, pues mira, estaban fabricando 10 coches y había gente que había ido por más coches esperando, no los tenía, cogió la lista, cogió el teléfono delante nuestro, es el teléfono, llamó a Paco Josa, por aquí, tenía un despacho JCB por aquí, por este barrio, no lo he pensado con Alfonso 2 o 13, no lo he pensado cuál es el Alfonso de aquí, por aquí, y vino allí y me pagó a mí los 55 que yo había pagado, pagó los 80.000 que había que pagar después y el chasis número 3 pasó a Paco Josa y ganó el primer campeonato, y ganó el campeonato, o sea que mis escarceos en fórmulas fue esto y nunca más nada, es que nunca más me he sentado dentro de un fórmula, mi hijo ha corrido monoplazas toda la vida y cuando empezaba que yo le acompañaba a Francia a las carreras y todo esto de la filier la fórmula Cábal la fórmula Renault nunca me quise sentar dentro de un fórmula tuve la sensación que yo ahí no tocaba no iba a comulgar aquel día quiero decir que fue este escarceo y absolutamente nada más lo de la fórmula nada, nada, nada en absoluto y estoy seguro que hubiera sido muy malo bueno, porque cuando he visto los que ganan como vi por ejemplo como ganaba Paco Josa y como la apuesta a punto el afinar el probar el tal y todo esto y yo me decía hostia que pesado yo he estado cinco años dirigiendo el circuito de Cataluña de director general podía haber dado vueltas ahí con mi coche con el de un amigo con cualquier equipo me lo hubiera dejado para dar una vuelta y yo no di una vuelta deprisa di mis vueltas trabajando viendo como estaba el asfalto mil veces pero yo nunca di una vuelta crono de apurar frenada en el circuito de Cataluña hasta el día que lo dejé me jubilé a los 71 años y aquel día los empleados me regalaron una vuelta en un en un Porsche ahí en un Ferrari América ¿no? puede ser de estos que alquilaban un pepino y allí me regalaron esto y di tres vueltas estripando el circuito y me la pasé bomba pero mi experiencia no ha sido los circuitos otra cosa los rallies y los dacares y el pegar saltos y el polvo y el barro y todas esas cosas que requieren más intuición y ahí podía tener unas cualidades y a lo mejor no las llega a explotar bien pero lo de los circuitos tengo muy claro que no pues volvamos a los rallies que hay mucho mucho que ver de rallies estamos en que te organizas tus carreras y tu programa con amigos al principio con Agustín etcétera en todo lo que está cerca de Pals pero de repente te vas al rally Monte Carlo que ya no está tan cerca ¿cómo aparece el decir vamos a ver porque tampoco sería tan fácil en aquella época irse al rally Monte Carlo entiendo yo no es una aventura muy curiosa siempre hay culpables en las cosas siempre a escondidas nuestros padres que nos autorizaron porque ir al rally Monte Carlo en el 72 nuestra primera participación era una epopeya brutal y se mataban la gente con la nieve nuestros padres nos autorizaron pero la verdadera origen del tema fue habíamos fundado la escudería Costa Brava director comercial de SEAT donde montamos esos coches allí en el concesionario era Eduardo Rodríguez era un hombre muy dinámico este ya era amiguete era de la escudería y tal y cual y estuvo presentaron con el SEAT 1430 como tal como evolución del 124 en Madrid y entonces ahí reunieron a los concesionarios de la prensa y presentaron unos coches dejaron dar unas vueltas por allí no sé qué sitio tal y cual y este Eduardo Rodríguez tuvo una idea nos la contó fuimos el I.O. a Madrid porque él vio que había aquellos coches de prensa y no había aún un departamento no sabían qué iban a hacer con aquellos coches bueno total que nos pusimos cachondos fuimos el I.O. a Madrid a la SEAT que estaba donde ahora está la Repsol allí en la Avenida Castellana y tuvimos una reunión con un pensaje muy curioso que se acababa de incorporar a SEAT para estudiar el futuro de SEAT en competición se llamaba don José Juan Pérez de Vargas ni tan solo tenía despacho acababa de incorporarse a la empresa decían que era enchufado del rey no sé qué bueno y algo más tuvimos una reunión con él y Eduardo tenía muy claro lo que íbamos a pedir que nos dejaran aquellos tres coches que habían hecho la presentación del coche que íbamos a participar al rally Monte Carlo y don José Juan dijo que sí nos dejaron los coches fuimos a Madrid a buscarlos en Girona los preparamos someramente totalmente de serie conseguimos neumáticos de clavos de Firestone que había el Town Country con clavos no el neumático nos trajeron los clavos los tuvimos que ir a poner a un sitio especial esto preparamos tres coches con tres equipos de amigos unos eran Agustín y yo y fuimos al rally Monte Carlo y don José Juan cogió un Seat en la misma presentación habían presentado ya el 1430 familiar cogió el familiar cogió Mariano Termín un famoso preparador preparador madrioleño y los dos vinieron a hacer una asistencia y nos escribimos en un invento que había aquel entonces que era el rally Monte Carlo B donde necesitabas pocas exigencias de seguridad ni antecedentes ni coñas y hacías todos los tramos del rally Monte Carlo todo el recorrido pero no te conometraban o sea era semi turístico y tal y así digamos fuimos al primer rally Monte Carlo el 72 aquello no terminamos porque hubo una nevada de esas tremendas donde los coches íbamos a la cola de los 300 inscritos que había entonces o 200 no me acuerdo cuántos y llegamos a a una zona de Saint-Jean-en-Royans donde hubo una nevada de metro y ahí todos los participantes nos quedamos toda la noche con los coches cubiertos de nieve y tal y nos venimos para casa el 1430 que llevaba yo llegamos a Gerona los depositamos ahí en la SEAT todos se movían y nos divertimos mucho pero no llegamos al final que era lo que nos hacía gracia y entonces hubo un gran piloto artista de verdad de las carreras de cualquier tipo que se llama Salvador Cañellas que tú conoces muy bien que contactó a través de alguien no sé quién alguna vez me ha dicho un nombre y no recuerdo quién alguien del mundillo que le consiguió aquel coche el que conducía yo bueno fue a Gerona había los tres coches y escogió el que conducía yo no sé qué miró pero cogió el que conducía yo eran coches de prensa y conocí a alguien de prensa y lo pidió prestado y luego no lo devolvió porque hizo otra carrera fue al rally Costa Brava y hizo unos cuantos rallies este es el coche que yo había conducido quiere decir que así nació el ir a Monte Carlo pero luego enganchó Monte Carlo enganchó y hay un Monte Carlo un poco especial sí el siguiente el 73 en donde Montse mi novia entonces pues quería casarse yo era muy joven tenía 18 años quería casarse yo no tenía prisa porque prefería ir a las carreras ella ya hacía de copiloto conmigo porque si no no tenía novio el fin de semana empezamos a cambiar con Agustín empezamos que yo seguía corriendo con Agustín pero Agustín solo venía para la carrera y los entrenamientos los hacía con Montse y allí le gustó el tema cogía afición y entonces un día que en broma bueno podríamos casarnos imagínate 18 años ella y yo 27 y entonces un día se me enciende la bombilla bueno pues mira si te parece bien nos casamos y el viaje de novios es participar al rally Monte Carlo y dijo que sí esto es maravilloso es el sueño de cualquier aficionado aquí está a partir de ahí preparamos un 127 y ya tenía yo un Seat Pepino el grupo 5 aquel del tal y cual pero para ir al Monte Carlo no hacía falta ni teníamos presupuesto serio y nada cogimos un 127 que luego iba a ser el coche de matrimonio de Montse y lo preparamos muy somenamente y fuimos al rally Monte Carlo y lo mismo que había pasado el 72 en en Saint-Jean-en-Royans pues mala suerte pasó en Le Bourget también se cortó por la nevada al rally hubo 150 coches desclasificados entre ellos nosotros es decir que fue un viaje novio muy especial pero bueno y a partir de ahí 72 y 73 ya no hubo más y luego viene que Seat participa en el 76 y nosotros tenemos entonces ya teníamos un Seat de los buenos y tal y cual y y el 77 conseguimos ir un poco al rebufo del equipo Seat y tal y cual pero siempre seguías como privado sí como privado pero ya eso con apoyo con apoyo del RAC con apoyo del RAC con apoyo del RAC importante porque hasta este momento realmente todas las carreras eres absolutamente privado las costeas tú yo hasta el 79 corrí costeando todo y con apoyo de unos de otros con los amigos el 79 dejé de correr porque me arruiné en el Monte Carlo el 79 y la familia no podíamos seguir con los coles de los críos y tal y dejé de correr dejé de correr totalmente entonces pues el 77 con Jordi Sabater ya un profesional que había corrido ya con el equipo oficial y tal y cual y bien pues ya hicimos una participación muy seria que es cuando conseguimos terminar tercero, cuarto y séptimo los Seats que lo pasamos bomba lo pasamos bomba y estuvo muy bien y después pues ya volví esto es el 77 78 con 131 Ávar que terminamos onceavos un buen resultado el 79 fue el que fue la ruina económica la marcha atrás un problema con los esponsos entramos en marcha atrás todas las vidrerías y dejé de correr después del Monte Carlo las cuentas las deudas eran tremendas no cobramos de los esponsos no terminamos aquellas cosas que los contratos eran de aficionados teníamos una sponsorización de medios de comunicación el periódico Interview y aquello acabó muy mal y yo y no cobraste yo y Monse decidimos dejar de correr porque hay que mantener la familia y seguir adelante esto fue en febrero del 79 en enero vamos en enero en febrero dejamos de correr intentamos vender el 131 tardamos dos años tal y cual entonces llegamos ya al año 81 cuando ya hay un proyecto con Ford y empiezas el 79 ya empieza esto empieza ya el 79 en febrero decidimos Monse que nos olvidamos para la vida de las carreras que teníamos otras obligaciones y en marzo me vienen a buscar los hermanos Casanovas de Autopráctico contacta conmigo y me proponen hacer un equipo porque se iba se estaba empezando a fabricar el Ford Fiesta en Valencia y que había medios de Ford y de los concesionarios para hacer un equipo de rally y si yo quería ser el piloto y entonces dije que sí a un proyecto que me entusiasmó el proyecto y la gente con la que lo podíamos hacer y que yo podía influir en cómo íbamos a hacer las cosas donde yo no iba a ganar un duro no iba a ser profesional pero no me iba a sacar un duro del bolsillo era el trato en todo el año el primer paso un paso importante este coche también para una de las experiencias bonitas de mi vida es que con los hermanos Casanovas era Carlos era el ideario y el conseguidor comercial José el crack y José era el hombre del taller de la tecnología José y yo fuimos un avión nos fuimos a Boreham a Inglaterra a ver a Peter Ashcroft que era el jefe de competición entonces y le explicamos el proyecto y conseguimos que nos nos dieran acceso a unos motores Hart ellos habían hecho un Monte Carlos 79 con Batanen y no recuerdo quién era otro peloto hicieron unos fiestas improvisados deprisa y corriendo cuando ganaban con los Escorts pero hicieron unos fiestas y entonces habían hecho unas fiestas con una mecánica muy sencilla era un motor Brian Hart de Fórmula Ford y un cambio Hewland que era mandaban cambio a Hewland y cambiaban las relaciones con los mismos sincronizados lo que habíamos hecho aquí con unos años antes y entonces ahí conseguimos dos motores y dos cambios para hacer dos coches y venimos aquí y las instrucciones de cómo reforzar la carrocería viendo allí cómo eran los coches que ellos tenían del Monte Carlo anterior y en Autoprático con mucha afición se construyeron dos coches muy bien hechos y con los que empezamos la campaña la primera carrera fue un rally Girona en octubre 79 a octubre noviembre 79 que salía de Playa de Aro donde ganamos primera salida del fiesta ganamos con una víctima propiciatoria que el coche iba muy bien y nadie se lo esperaba era un trastito los coches pequeños no servían para hacer carreras los tracciones delanteras si tenían caballos te matabas había unas teorías muy raras ahí ganamos la víctima fue hermano Josep María que con mi suetfú anterior le estábamos ganando algunos tramos se pasó y se pegó una volada con su mujer de copilote Nina también tremendo pero bueno no pasó nada y ahí pues ya en el 80 los Casanovas consiguieron el apoyo de Forte España John Nedelco que era ya un gran comercial y tal y se fundó la sociedad de concesionarios Forte España y de ahí salía el presupuesto básico y aquí se preparaban los coches se preparaban el taller de autoprático con mecánicos que no eran de carreras pero que aprendieron muy bien el oficio dirigidos muy bien por José y entonces hacíamos un equipo en el que desde el punto de vista de la organización lo hacía el RAC con Gaby Cortés dirigiéndonos a todos y todo un equipo de gente del RAC con UBRERS con todo y equipo de mecánicos a los que hacían los coches que eran dos o tres de ahí al taller porque todos tenían que trabajar en el mantenimiento en el trabajo normal de taller ahí contratábamos también a Juncosa y venían Valentín Manel gente a ayudarnos y hicimos un equipo que solo nos reuníamos por los rallies pero que funcionó el año 80 funcionó en maravilla el 81 bastante bien después aquello derivó peor porque los coches pasaron la asociación de concesionarios dejó de apoyar pasó a apoyar fábrica y el apoyo pues seguía siendo interesante pero la tecnología por cosas de estas de las grandes fábricas los coches que ya eran estos que se habían hecho aquí pero se mantenían en fábrica en Valencia y revisaban el coche y venían a las carreras los mecánicos de toda la línea de producción que habían sido ganadores de las challenges que había allí o sea y a lo mejor nos venía una carrera el tío que había montado más espejos aquel mes y no había visto una rueda de carreras ni nada todo el día entonces tuvimos ahí esto no podía funcionar de ninguna manera una supuesta labor docente fracasada porque además esos tíos cambiaban cada carrera uno venía a tres carreras pero es decir aquello fuimos digamos depauperamos un poco las grandes campañas de los for fiesta con una cosa que era muy divertida que era interesar comercialmente laboralmente para fábrica alguien tomó unas decisiones que nosotros no pudimos incidir los hermanos Casanova se salieron del tema y bueno pues y incluso llegamos ahí a construir un Escort XR3 con esta gente y bueno pues no fue lo que había sido el Escort se construyó aquí no fue un Escort que vino de otro sitio no se construyó en Valencia no funcionó nunca demasiado bien no era el primer era el primer coche que yo corrí con encendido electrónico con el coche no estaba mal porque se había hecho básicamente con las mismas experiencias de reforzar trapecios de hacer cosas de los fiestas pero el motor que era un 1300 se empezaron a hacer experimentos con el encendido electrónico para que fuera de carreras y aquello fue un petardo toda la vida yo me pasé todo el año llorando que me pusieran un encendido de serie que con aquello yo era capaz de correr no, no porque si no hacía vueltas y ruido y bueno aquello no fue la experiencia que había sido los primeros años de los fiestas autopráctico fueron una de las mejores experiencias de mi vida porque terminamos las carreras disfrutamos porque el segundo piloto cuidado era un señor que se llama Pulgui José Ignacio Canela que era buenísimo muy divertido y con el que bueno yo suelo pensar en Pulgui y ya me tengo que reír lo pasamos muy bien hicimos las cosas muy bien todos y fueron dos años buenísimos de mi carrera deportiva con el fiesta empezaste con Brustenga de copiloto y luego ya se incorporó Jordi Sabaté en las últimas carreras alternamos los dos cuando empezamos en el 80 y tal no te sé decir exactamente en qué momento o sea Jordi Sabaté debía estar corriendo en Seat Oficial ahora yo no recuerdo exactamente qué pero yo en fiesta básicamente así como en otras especialidades he tenido copilotos muchísimos 40 y pico en mi vida pero con las fiestas solo corrí o con Jordi o con Alex Brustenga alternándose los dos Jordi era un copiloto profesional buenísimo y Alex era un tío que le gustaba conducir que conducía muy bien y que hacía de copiloto para poder estar en el tingle y lo hacía muy bien y hicimos buenos Montecarlos buenas carreras bueno todo muy bien muy bien y en Montecarlo por ejemplo pues tenemos formamos un equipo de obrer porque el tema de la nieve el hielo todos los tramos formamos un equipo de obrer buenísimo de gente de aquí de gente de Girona en fin cosas muy divertidas que luego tomó Carlos Sainz para ganar los mundiales los famosos Mets Jaume Vizern y José Couloubret que eran el alma de la cosa pues aprendieron con nosotros un oficio que luego pudieron hacer en el mundial con gran éxito y a partir de aquí y ya con Jordi Sábaté empezáis con el Opel Manta aquí ya digamos cuando que es un coche ya alquilado a Conrero hasta aquí yo recibí apoyo del RAC básicamente porque a Salvador Fábregas presidente le gustaba de la vida a Montecarlo entonces le íbamos a proponer y siempre nos ayudó todas las participaciones en Montecarlo tuvimos la ayuda del RAC pero después de la época fiesta que colaboramos mucho autopráctico RAC todo esto después vino la época de Valencia donde ya hubo un poco una decepción general y el RAC ya no pintaba nada en la organización y por lo tanto nos fuimos desentendiendo todos entonces en el déjame pensar los años en enero del 83 83 vamos a Montecarlo que era el gran proyecto RAC aún estaba Salvador Fábregas y nos ponemos cachondos y alquilamos un Opel a Conrero esto a Salvador Fábregas me parecía encantador porque Montecarlo era su carrera que el mismo había corrido muchos éxitos y Conrero le había preparado coches hacía muchos años y era también su amigo y entonces hicimos un buen trato con Conrero y corrimos el Montecarlo 83 con un Opel Ascona única carrera única participación tal y cual pero haciendo las cosas muy bien con el equipo ya el equipo de Conrero mezclado con nuestro equipo de aquí del RAC y de tal con anécdotas de idioma porque ni aquellos hablaban catalán ni estos hablaban italiano y teníamos un equipo compartido con personas dentro del mismo coche hablando por la radio tremendo unos sustos de miedo intercambiando sustos porque aquí cuando hablamos por radio decimos cambio los italianos cuando oían cambios pensaban que se estaba escojonando el cambio y luego llegamos salimos es que son cosas muy curiosas hoy día inconcebibles hicimos un rally Montecarlo con un equipo la mitad de gente venían de aquí y la otra mitad de Torino de Conrero nos encontramos en Esleven en la concentración de Montecarlo unos con otros con unas furgonetas con tal todo concebido teóricamente pero ahí nos encontramos las personas y la primera la segunda fue la del cambio que la metieron ellos la pata ¿qué pasa con el cambio? y la primera la metí yo porque llegamos ahí y nos presentamos todos Roberto y entonces yo les pregunto a los mecánicos los cuatro principales ¿es que sois hermanos? ¿o qué? no, ¿por qué? coño, ¿por qué he oído que llamáis Roberto Michenti? Jaime Michenti digo los Michenti no sé qué Michenti me escuchas me escuchas ¿sois los hermanos Michenti? bueno quiero decir que pasaban cosas muy curiosas pero hicimos un gran rally terminamos bien ganamos entonces ya habían entrado los grupos dos o cuatro ya me acuerdo y lo nuestro era un grupo cinco quedaba desfasado no era Opel oficial con Walter Rol con el Ascona en grupo cuatro y nosotros éramos grupo cinco porque el coche de Conrero llevaba una inyección electrónica Kugel Fischer que los oficiales iban con carburadores entonces éramos grupo cinco y claro ganamos el grupo pero no recuerdo si no recuerdo si terminamos novenos es que yo lo resultado es un desastre pero bueno y volvimos a disfrutar de narices y tal y cual entonces esa experiencia se convirtió en en hacer ya un equipo volver a resucitar el equipo RAC de las épocas Palomos y compañía ¿no? y volver a con entusiasmo todos a poner en marcha un equipo RAC con el que con un contrato con Conrero y un Opel Manta hicimos el campeonato de España 84 muy bien hecho muy bien y ahora estoy dudando aquí no sé quién ganó el campeonato pero fuiste subcampeón subcampeón y ganó Antonio con el Ferrari pero les ganamos a los Opels oficiales había ya un equipo Opel oficial en Madrid con los Meiko Juan Carlos Doñoro y aquel año ya corría Carlos Sainz Carlos Sainz participó al final de temporada ya fue el inicio de Carlos Sainz corrió con 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 Cataluña con el Opel oficial seguramente sería el último el primer rally que él hizo de coche bueno fue con uno de estos Opels oficiales en el Cataluña y el año siguiente ya fue Renault en esta época con el Monte Carlo todos los años que creo que hiciste 12 Monte Carlos o 13 Monte Carlos 11 Monte Carlos más uno de coche cero de la organización tengo 12 placas del rally Monte Carlos 12 Monte Carlos ya no eran carreras cerca de casa cerca de Pals pero tú seguías llevando la empresa familiar ¿no? y esto como como conseguías las vacaciones eran navidades para entrenar las navidades a vacaciones de navidad para entrenar y la carrera pues entonces perdías una semana con el rally Monte Carlo o 10 días y bueno nos fuimos intentando compatibilizar todas las cosas cada vez con más dificultad pero haciéndolo haciéndolo con buena voluntad yo tenía la ventaja que la empresa trabajaba con mis hermanos y los dos eran sufridores en mis ausencias y nos combinábamos bien y luego cuando volvías tenías que aguantar todas las bufas pero una época que ahora a mi edad seguramente que conduciendo sería capaz de disfrutar igual pero el estrés de hacer tantas cosas a la vez no creo que estuviera dispuesto o que lo aguantara porque a partir de este momento llega un momento importante que es el Lancia 037 con el que conseguiste dos campeonatos de España y eso ya es el equipo RAC que habíamos iniciado con el OPE en el 84 luego decimos 85 y 86 muy en serio eso ya fue equipo RAC y aquí ya había los sponsors importantes el contrato ya era entre RAC en vez de entre RAC y Conrero ya fue entre RAC y Jolly Club con el Lancia 037 y ahí disfrutamos y ahí ganamos dos campeonatos al equipo RENO con Carlos Sainz pues nosotros seguíamos ellos probaban ruedas probaban amortiguas estaban evolucionando los R5 había un programa completo decidido o también fuiste no, esta me apetece esta la quiero hacer no, no, hicimos un programa a principio de año porque el alquiler condicionaba la asistencia de los italianos y toda la pesca hicimos un programa de unos cuantos rallies no de todos pero muy serio y yo creo que nuestra cualidad en aquel momento es que digamos en Ava Lancia era un coche ya de mundial muy consolidado 037 muy puesto a punto y el primer día me dejaron escoger entre tres suspensiones una que llamaban la italiana otra que llamaban la Darniche y otra que llamaban la Walter Roll y yo por afición personal o por respeto y cuando cuando hicimos el Monte Carlo 83 para correr bien el Monte Carlo tenías que probar los distintos modelos de neumáticos comparativamente para tomar las decisiones bien y nos fuimos a los Alpes y coincidimos con el Opel Oficial alemán del mundial y conocimos a Walter Roll y estuvimos hablando con él y aparte de la admiración por su competitividad de resultados me gustó la filosofía era un tío nos entendíamos con dificultades en inglés pero me gustó y entonces cuando me dicen el 037 que suspensión quieres yo dije Roll era Roll Allen o Dan Neish algo así dije Roll y la verdad es que sin haber probado el coche sin haber hecho ni un kilómetro sin nada salía el Rally Costa Brava en febrero del 85 y digamos corrían via Sion y Serrato con los Jolly Club oficiales y si ahora viéramos los tiempos yo creo que tardé tres tramos en hacer los tiempos de ellos o por ahí por ahí el coche iba muy bien me encontré muy bien las carreteras las conocías muy bien las carreteras las conocía muy bien yo creo que empezamos por ahí por las guillerías por la de ellos tal no sé qué y después vinimos ya aquí a a Fondesera que era una carretera buena un poco deslizante y es donde ya había había conducido el coche en las guillerías y tal y me iba encontrando bien con él y cuando yo iba a Fondesera y las primeras curvas rápidas vi cómo se pegaba al suelo aquello cuando ibas a más de 100 pues me lo pasé sin ningún problema y hicimos todo el rally bien y después fuimos al rally y les ganábamos y a ellos en algunos tramos y el coche iba muy bien y disfrutamos mucho sin tener que trabajar ni en puesta a punto ni en pensar nada subir y correr ayer que curiosamente comí con Jordi Sabaté me dijo que una de las grandes virtudes del dancia era el paso por curva que tenía que iba absolutamente pegado al suelo y tenía un paso por curva tú recuerdas la aerodinámica pues en la cola tenía un muro y delante tenía una lama aerodinámica tipo Le Mans aquello había curvas por ejemplo una paella por inercia a 60 te ibas la cuneta y a 100 pasabas entonces ahí gracias a la intuición si no esto era imposible de llegar a descubrir solo corriendo sin probar ni nada pero pasamos un año fenomenal luchando con Carlos Sainz ganándole al final del campeonato disfrutando muchísimo sin dedicar tiempo nosotros seguíamos entrenando no sé qué te contó Jordi Sabaté haciendo dos o tres pasadas con un Alfa el 85 con un Julieta de serie porque era ya todos los coches comerciales que teníamos por aquí eran tracción delantera el 037 era un coche de motor central y entonces pues los Alfa tenían el motor delantero el cambio en la cola era lo más parecido que había y así entrenamos hacíamos tres pasadas las notas y desarrollamos Jordi tiene muchas expediencia desarrollamos una cualidad que luego nos hubiera ido muy bien si hubiéramos ido al mundial que es cuando limitaron las pasadas y todo eso nosotros esto lo hacíamos nosotros íbamos a Asturias hacíamos unos tramos dos pasadas otros tres uno despacio uno corriendo y éramos competitivos y corríamos el rally como los que habían hecho 20 pasadas es decir que esto llegamos a dominar la fabricación de notas con Jordi y con Alex igual con una técnica práctica con lo que te he dicho antes yo en una carretera veo cosas que otros no han visto además de ver la gravilla como es yo veo si es la trazada original o han recortado curvas que luego engañan que cosa y la montaña cuando ves la montaña ves como será la curva cosas que nos facilitaron mucho todo esto pero que disfrutamos muchísimo con muy poco trabajo yo salíamos de salí de Pals el jueves recolía a Jordi aquí por la mañana íbamos a Lugo entrenábamos el rally por la noche verificábamos al día siguiente íbamos a repasar la otra noche corríamos del rally y al acabar del rally cogíamos el alfa bajábamos aquí para ver si el lunes a qué hora llegábamos a trabajar que esto ahora es inconcebible pero era así nos salió muy bien no nos hicimos daño nunca disfrutamos una barbaridad yo estoy muy contento en mi carrera de estos 44 años de correr de no haberme hecho daño yo nunca no haber hecho daño a ningún copiloto y sobre todo de no haber hecho daño a ningún espectador el único herido que yo he tenido en la vida es un guardia civil de tráfico en Canarias que nosotros subíamos el tramo los primeros y bajaba en dirección contraria con la moto le pegamos un viaje y pobre hombre va cojo pero todo lo demás esto es mucha suerte cuando los espectadores estás en la salida cerraban las carreteras estás en la salida te cantan los 10 segundos y no ves la carretera porque está llena de gente entonces yo me hacía un planteamiento muy imbécil que ahora sería para ir a la cárcel o seguramente algún estamento habría que me diría que no puedo circular por la calle me voy para casa o esto que veo es hierba imagínate que planteamiento más bestia pero era así y tuve la suerte de nunca tocar a nadie que eso es mucha suerte porque en cada curva te puedes salir y si hay 100 espectadores en una cuneta que es imposible que se muevan imagínate tú mucha suerte siempre tuviste dos lancias bueno corriste con dos lancias el primero creo que fue un coche muy 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 bueno muy ligero con un chasis muy ligero que fue maravillosamente bien siempre era un coche salido de Avar de los buenos de aquel momento de Walter Rol de los buenos con el que hicimos la temporada sin problemas con una calidad estupenda del coche y de su comportamiento aquel coche fue siempre bien no tuvimos ningún problema de hoy ninguna avería ninguna rotura se rompió el motor la última carrera cosas de duración pero es decir el comportamiento de suspensiones cuando corríamos con Carlos así jugándonos el campeonato nunca tuvimos un susto porque aquello funcionaba muy bien el coche los neumáticos los frenos toda la coña en el 86 renovamos el contrato fuimos primero a Monte Carlo cambiamos a neumáticos Michelin y tuvimos muchos problemas para adaptar los neumáticos las temperaturas porque eran los del Maxi Turbo tuvimos ahí sin poder hacer pruebas suficientes sufrimos mucho al principio y luego nos dimos cuenta de que la unidad no era la misma y el coche era un hierro era un coche tipo Safari muy pesado reforzado y que además tenía hostias por todos lados y que no estaba bien resuelto no digo la palabra estafa porque en más carreras la afición está por encima del bien y del mal y el corazón por encima del cerebro pero nosotros ganamos el primer campeonato con el coche y equipo que había en el campeonato y ganamos el segundo porque tuvimos suerte porque el coche no lo merecía el equipo era el mismo la gente éramos todos los mismos pero el coche no lo merecía era un cacharro después de ganar el chasis era un cacharro después de ganar estos dos campeonatos con el Lancia claro ¿qué pensabas? bueno y ahora ¿qué hago? hago el mundial sigo haciendo el campeonato de España yo nunca tuve la oportunidad por no tenerla y por no trabajarla de ir al mundial nunca tampoco te lo llegaste a plantear entonces y a lo mejor es uno de los grandes errores de mi vida y tenía que haberlo hecho antes y haberlo luchado pero no nunca me planteé el mundial nunca mis rallies del mundial han sido únicamente el Monte Carlo en europeo pues corrí algún rally en San Marino después un rally en Grecia tal y cual cosas escarceos pero nunca llegué yo nunca he estado discutiendo con un jefe de equipo de mundial la posibilidad de pilotar para él entre otras cosas el gran error mío ha sido ser consciente sin mirarlo de mi carnet de identidad yo gané los campeonatos de España a los 42 y 43 años donde ya te hacen creer que eres demasiado mayor para hacer lo que estás haciendo y entonces en aquel momento cuando podía hacer el saldo ¿a quién voy yo a plantearme con este carnet de identidad? a lo mejor fue un error porque el currículum podía estar bien como por haber hecho algo la verdad es que también el futuro se rompió reglamentariamente hicimos con Jolly Club 85-86 ganamos los campeonatos de España y 87 a Jordi Sabater y a mí nos ficha la Jolly Club para hacer el campeonato de Europa con un 0-37 un equipo de tres coches Pia Sion Cerrato y nosotros y vamos a hacer esto y por lo tanto ya era el salto entusiasmante y suficiente poder ir al campeonato de Europa con Jolly sin preocuparnos de nada llegamos a comprar unas maletas chulas y todo para coger los aviones y ir a las carreras y tendríamos muleto tendríamos pruebas íbamos a hacer lo mismo que los otros dos y además de viación se podía aprender una barbaridad de Cerrato no tanto pero de viación se podía aprender una barbaridad porque era un tío que te explicaba todo y era muy sincero y entonces era una gran oportunidad y entonces la FIA yo no sé si ya era en enero o en diciembre la FIA se sacaba manga que los grupo B que en el mundial sacaban los grupo B y se iba a hacer el grupo A y en el europeo se mantenían los grupos B y entonces nosotros íbamos a hacer este programa que era ganador tres coches de la Jolly Club de 037 eran ganadores del europeo y entonces la FIA un rebote de estos en un consejo de la FIA se cargan discusiones con con quien fuera con intereses de las marcas de marcas de Renault de quien sea yo que sé en diciembre o enero se suprime el programa no admiten los grupos B y entonces la Jolly no tenía un Deltas Grupo a preparar y aquel programa se suspende y nos quedamos con las maletas y nada más a lo mejor habría sido una gran oportunidad de demostrar que a pesar de la edad yo podía competir con esos chicos y no sé pero bueno esta fue mala suerte reglamentaria ves la suerte de no haber atropellado a nadie un poco mala suerte reglamentaria en aquel momento pero a pesar de todo la edad siempre ha sido un poco dilema pero bueno luego he conseguido he estado corriendo hasta los 66 sin tener complejos de ningún tipo llega un momento que ya los superas y si no hubiera ido directo al circuito a lo mejor aún estaría haciendo Dakars con un camión o con lo que fuera pero bueno esto ha sido es la historia la que hay hay que aceptarla errores seguro pero estratégicamente mal estudiados no creo eran cosas que pasaban cuando te empezaba a decir tú me decías ¿por qué no he hecho el salto al mundial? si iba a hacer el salto al europeo que era un paso pero ni me acordaba no pudo ser y a lo mejor gracias a esto estoy vivo vete a saber continuaste con el campeonato de España siguiente año con un golf con un Volkswagen Golf que también tiene una historia curiosa fundamos Seat Sport y lo pasamos muy bien disfrutamos fue también todo un poco improvisado creo si no recuerdo mal totalmente totalmente ganamos el Costa Brava con un coche que era imposible hacer la vuelta a la esquina y ganamos el Costa Brava la suerte de miedo y después empezamos a desarrollar aquí en Martorell los Golf 16 Válvulas que pues nos estábamos desarrollando y como cualquier cosa que se desarrolla que no se hacen muchas pruebas que las pruebas se hacen en las carreras pues en las carreras salen los primeros problemas claro cuatro cosas que nos impidieron hacer una mejor temporada a pesar de la cual ahora voy recordando hilos a pesar de la cual Vicente Aguilera que se había sacado la manga a traer aquel muleto para hacer el Costa Brava y ganamos después en un momento determinado estudiando estratégicamente campeonatos y puntos cosa que yo no he hecho nunca consiguió de los alemanes que fuéramos a correr un rally en Grecia que puntuaba para el europeo ¿cómo se llamaba? el rally de la rally tesalónica debe ser o recuerdo que eran tesalónica ¿no? no recuerdo si se llamaba tesalónica no era el jalkidikis el jalkidikis sí pues debía debe llamarse el jalkidikis era puntuale del europeo y entonces fuimos ahí con un golf del equipo oficial golf que consiguió que salimos de aquí cuatro gatos en avión a Grecia Jordi y yo fuimos con un golf para entrenar recuerdo que estábamos cruzando Italia en pleno Ferragosto que no nos dejaban ni comer ni beber y fuimos a Grecia hicimos una buena carrera corrían también empezaban los lancias delta los deltas los deltas con serrato y viación el equipo que teníamos que estar allí estuvimos compitiendo con ellos un golf muy competitivo de tierra muy bueno hicimos un buen resultado y conseguimos por como estaba el reglamento que era la gran estrategia de Aguilera unos puntos sabrosos ahí que impidieron a Carlos Sainz que nos ganaba con el Sierra Cosbor que impidieron que participara en el Rally Sanremo que iba a hacer la primera participación en el Rally Sanremo con Ford y como habíamos sacado aquellos puntos tuvo que defender el campeonato aquí que nos lo ganó pero le hicimos le hicimos temblar las piernas con aquel resultado que eran cosillas cosillas pero ahora te iba a decir aquellos coches tuvieron problemas pero bueno sacamos puntos sacasteis puntos y al final la experiencia fue muy buena de repente vuelve la Jolly Club con el proyecto con el Lancia Delta Integrale sí primero es Delta Delta sí sin Integrale hasta media temporada y a media temporada llega la Integrale entonces en aquel momento seguíamos peleándonos con Carlos Sainz en el campeonato de España él con el Cosbor RS y nosotros con el Delta y en la mayoría de tramos no podíamos con él era más era el principio de los Grupo A no era potente no tenía nada que ver ni era muy bueno en suspensiones ni equipamiento de ruedas de frenos era un cochecito digamos después de los Grupo B después de los Grupo B pues era un cochecito y empezamos y no nos veíamos capaces de ganar el campeonato Carlos nos ganaba el tío también iba progresando era un tío muy bueno que iba progresando cada día trabajaba muchísimo hacía pruebas hacía maravillas hacía trabajar a los de Michelin como locos a los de los motibadores como locos y por lo tanto él nos iba a ganar entonces llega el Integrale y con el Integrale le hubiéramos ganado yo creo que les hubiéramos ganado el campeonato ¿es con el Integrale cuando empezáis a hacer pruebas de tierra? no hablamos de dos años distintos 88 vamos al rally de campeonato de España de asfalto con Jolly Club Racto lo siempre empezamos con Delta y pasamos a Integrale mitad temporada lo de la tierra es el 89 el año después en el 88 no tocamos nada de tierra el campeonato era todo asfalto no sé si había algo de tierra en algún rally pero ahora mismo ni me acuerdo puede ser y en el 89 la tierra descubres que te gusta que te lo pasas también muy bien en la tierra yo la había descubierto en el 71 cuando ganamos con Agustinette el rally Guillerías con un 1430 normalísimo haciendo tres pasadas por las corvas por el subirá por el subirá sí sí la tierra como la nieve o sea el deslizar volvemos a lo que es la intuición esto siempre he disfrutado mucho y me ha salido muy bien mi primer dagar es el 88 88 con un camión Pegaso Camel ah claro los camiones claro así hubieron los camiones con Carlos del Val Salvador Cañillas había hecho el año anterior y cojo el mismo proyecto y voy y él salía con un Range Rover que no funcionó pero con un buen proyecto Range Rover que en Salvador podía ser competitivo en el rally se separó el primer tramo y listos y nosotros por un camión Pegaso fue mi primera experiencia y luego hice 89 90 y 91 con Range Rover tres años y después ay no 92 y 93 otra gran experiencia cogiendo hierros trabajados por otros que ahí es donde puedo acercarme más a ti y a todos los nueveoncistas y a todos los porchistas yo corrí dos años con un Lada Samara de ORECA que eran los coches que había puesto a punto Jackie X para correr el Dakar y era Porsche motor Porsche no motor Porsche bueno era un Porsche con carrocería de Lada era un 959 motor y transmisiones motor no porque el 959 ya era turbo pero las transmisiones eran de 959 que eran unas unas transmisiones ya electrónicas de tres diferenciales controlados electrónicamente entonces entonces Jackie X consiguió apoyo de Porsche hicieron aquello el motor tenía que ser atmosférico para el Dakar de entonces y era un Porsche 3.800 atmosférico bueno 300 caballos que preparaba almeras del motor y lo demás el todo la mecánica era la de los diferenciales y cambio del 959 pero sin electrónica y entonces el 959 tenía ya una inteligencia de esas que bloqueaba los tres diferenciales en función de mil cosas debete saber que ahí después de haber probado la electrónica y tener problemas con el polvo Jackie X que era un tío muy práctico y de Xonac de Oreca y todo el equipo técnico habían hecho una cosa muy divertida que es que los tres diferenciales siguen siendo los del 959 pero aquí tenía tres manetas gordas como esta copa así que la presión al diferencial en vez de dársela a un ordenador se la daba esto aquí a mano podías graduar las tres a mano diferencial delante diferencial de atrás diferencial central y entonces costaba darle un punto más a aquello y con aquel coche hicimos dos tacares fenomenales ganamos el campeonato de España de de rides que se hemos hallado rales no sé qué y disfrutamos un prototipo total y absoluto sí sí y la marca Lada ¿por qué Lada no había nada? bueno sería el que pagaría ¿no? sí no Jackie X desarrolló ya Lada estos coches ya con la carrocería Lada esto lo desarrolló Jackie X y Horeca con el apoyo de Jean-Jacques Poc que era el importador francés que vendía que vendía Ladas a Manta y entonces hicimos un acuerdo yo tenía el sponsor Triden de chicles aquí y Lada España también estaba vendiendo Ladas Nivas en España y entonces hicimos un acuerdo y entre Triden y Lada España tuvimos el presupuesto para pagar a Horeca el gasto de funcionamiento de la temporada los coches eran propiedad de Jean-Jacques Poc y nos los cedió ellos quedaban sin programa y nos los cedieron que fue un acuerdo apasionado yo a Jean-Jacques Poc no le conocía le conocí entonces pero sí que había hecho todo el trabajo con Jackie X y Horeca y tanto Jackie X como Horeca dieron el visto bueno con nuestros antecedentes en Range Rover digamos como pilotos y todo el cual en fin conseguimos aunar a un montón de gente muy interesante para hacer este proyecto que duró dos años fenomenal y que estábamos trabajando con éxito y piensa que en el Dakar había el equipo oficial Citroën Peugeot entonces y el equipo oficial Mitsubishi con unos medios tremendos y nosotros íbamos Jaime Puig micropiloto entonces yo y seis mecánicos de Horeca un camioncito tal un equipo mini pero llegábamos a inquietar en algún momento llegábamos a liderar el Dakar llegábamos a liderar el Dakar en Libia llegábamos a ganar un tramo en el 92 cuando se hizo el Dakar Paris Le Cap fuimos líderes un día y ganamos una etapa toda esta gente y llegábamos con seis tíos de equipo una cosa una experiencia otra vez como la del fiesta del 80 los equipos oficiales llevaban 100 personas de equipo tremendo helicópteros y aviones privados neumáticos todo lo que quieras además corrían con unas Michelin que les hacían es profesor racing nosotros corríamos con una Spirelli Dakar que se hacían en Manresa con un molde un molde de furgoneta con pasión también de una gente de Pirelli de Manresa una serie de cosas que valen la pena como había corrido el 80 que tienes tu equipo con una gente con una pasión una integración una motivación unas cosas que se hace lo sobrenatural cada día se hace falta y el día siguiente igual y el otro igual y lo pasamos fenomenal la experiencia con el Lada fenomenal y entonces lo que te digo es la única vez que yo he corrido con Porches porque yo nunca he competido he competido contra Porches en los rallies pero nunca he conducido un Porsche en rallies y entonces esa experiencia creo que la experiencia fue muy buena con lo cual ya fue muy buena fue muy buena porque sin medios pues que pasaba que ni aquel motor ni aquellos diferenciales ni aquel cambio se rompía se rompían los palieres traseros porque el cambio Porsche es muy ancho en el Dakar para ir bien tienes que tener mucho recorrido y entonces las logró las crucetas digamos trabajaban al límite y había que cambiarlas a menudo y alguna vez llevábamos una a bordo y alguna vez la cambiamos Jaime y yo en el desierto pero fue una experiencia irrepetible fenomenal con la que hicimos buenos resultados y conseguimos una cosa imposible en aquellas épocas para un españolito de pals viejo y todas las cualidades que quiera sumar coño correr con el equipo Citroën oficial dos años yo sí que son momentos de estos hay un impasse entre medio que aparece un Nissan Sony de rallies en el 94 bueno esto fue una curiosidad una curiosidad esto ya es después esto sí yo los rallies los había dejado ya cuando me he dicho en el 88 debía ser en el 88 dejé los rallies de asfalto y lo del Sony fue una experiencia cosas de estas que dices yo soy un tío de suerte pues sí o sea Nissan participaba con un Sony en el europeo yo creo que era ¿no? con un piloto joven que era Tommy McKinney y tenían un equipo basado en Inglaterra y hacían unos coches bien preparados y tal y cual y hacían un programa determinado y entonces vienen a correr el Costa Brava y Costa Brava Cataluña eso ya no me acuerdo porque con los años esto ha cambiado tanto pero bueno nuestros tramos con este equipo y tienen una evolución de amortiguadores Billsteins para poner a punto y como corrían un rally justo la semana antes pues bueno a mí de Nissan de aquí de Barcelona Jordi Gudejo me llama por si yo había corrido con ellos en Dakar y cosas y tal nos conocíamos todos que había que poner a punto unos amortiguadores venía un muleto un coche viejo muleto desde Inglaterra venía una furgoneta de Billsteins Inglaterra y había que poner a punto una suspensión que funcionara al gusto de McKinnan ni lo conocía personalmente y entonces todo este equipo vino aquí fuimos un tramo a las serras en Girona y estuvimos trabajando tres días yo creo poniendo a punto como a mí me pareció el coche las suspensiones con un tío con una furgoneta jugando allí cambiando válvulas todo lo que se hace en estos casos yo no sé que tuviera una gran experiencia en esto porque siempre te he explicado que yo siempre he ido chupando de alguien que sabía pero bueno allí tuve mi experiencia lo pasé muy bien y este trabajo y este trabajo con el muleto yo lo hice tres días y luego los últimos dos días vino el propio McKinnan y acabó de afinarlo evidentemente él era joven y viejo y lo que yo le había dejado él lo encontró demasiado confortable y menos racing eso pasa siempre cuando tienes años encima buscas la eficacia y los jóvenes pues para correr necesitan violencia pero bueno el trabajo lo hice bien me felicito él el equipo el director inglés del equipo todos quedaron muy contentos hicimos esto y ahí se desarrolló otro cachondeo paralelo de estos de suerte con Jordi Gutiol y el inglés y tal y cual y por qué no corremos el Costa Brava con este coche con el muleto que habíamos estado haciendo los problemas y corrimos el Costa Brava con este coche y fue muy bien sí claro no era ni potente como el bueno ni nada de nada pero terminamos bien terminamos bien en cambio se le rompió el cambio al final y terminamos un buen resultado no me acuerdo pero un resultado espectacular ni idea ya sabes que no me sé los resultados pero igual terminamos cuarto, tercero yo que sé en el Rally Costa Brava con el trastito pero y ahí tuve una gran experiencia dentro de todas las 40 copilotos que he corrido en mi vida pues ahí tuve una experiencia un copiloto que solo he corrido esta carrera que fue Xavi Lorza un gran evento lo pasamos fenomenal fenomenal tengo un gran evento terminaste en el pódium ah vale no estaba seguro imagínate imagínate un muleto que además de ser un muleto que había hecho la temporada viene aquí para hacer unas pruebas le cascamos nosotros tres días le casca el otro dos días y salimos al rally y terminamos no creo que termináramos tercero por velocidad sino por eliminación bueno los rallies son así no era un coche ni muy potente ni muy rápido ni nada pero bueno lo pasamos muy bien seguramente que es mi último rally de asfalto corrido a lo mejor hay alguna otra no recuerdo otra tontería iba a decir continuaste con esto ni me acordaba te agradezco que recuerdes estos momentos porque en mi cerebro no están lo que pasa que ahora cuando preguntas pues aún se irá a pescar y luego continúas todavía en el segundo rally había una categoría de coches de serie más cercanos a la serie y ahí gané un campeonato curiosísimo medio año con un Nissan Terrano y medio año con un Mitsubishi Pajero y gané y entonces fue por un tema que si ahora entráramos estaríamos un rollo raro divertido el cambio de marca fue un tema muy divertido y como gané el campeonato con las dos marcas pues decidieron los españoles de una y otra no dar publicidad al tema y por lo tanto aquí porque yo soy campeón del mundo no lo sabe nadie pero te lo cuento y ahora tengo el trofeo en casa este lo tengo este no lo he tirado a partir del momento aquel del rack de autopráctico yo corrí 10 años pagando todo de mi bolsillo las ayudas eran los 10 primeros la discoteca del pueblo que te invitaba a cuatro whiskeys y poca cosa más sería y si ahora hay algún sponsor que me ayudara al principio y no lo cito pido perdón pero es que ni me acuerdo yo creo que yo me gasté toda la pasta y aquel febrero del 79 con mi jormón si decidimos dejar de gastarnos pasta en las carreras y lo dejé después estuve con autopráctico sin que me costara nada y después alguna vez no siempre profesional pero algunas veces he ganado dinero bueno corriendo he tenido algunos contratos de estos bueno pues va tanto por carrera cosas así nunca un contrato profesional serio pero no me ha costado nunca más un duro y algunas veces he ganado dinero y algunos dacares de estos pues pudiendo aportar de estos que ya mi participación no era como para tener una ficha de piloto oficial pero yo podía aportar un sponsor y me lo quedaba cosas así pues alguna vez he ganado dinero con las carreras del Dakar podríamos hablar otros dos días 18 dacares 4 en camión y 14 en coche lo haremos otro día lo haremos más adelante y África pero cuéntanos una anécdota que digas si tuviera que decir una cosa del Dakar esta sería mi anécdota bueno como estamos aquí hablando de competición pues cuando fuimos líderes y te voy a contar porque fuimos líderes cada cosa los pilotos normalmente cuando ganamos algo nos metemos las medallas pero detrás hay historias que la gente no cuenta yo he sido líder del rally Montecarlo ay del París Dakar en el 92 París Le Cap en Libia tercer día de carreras o el segundo no me acuerdo algo así he sido líder porque mi copiloto Jaime Puig nunca ha corrido rallies convencionales pero es un chaval que ha nacido del trial de los Puig Vultó de compañía de Vultaco todo eso de niño trialero de niño y siempre ha tenido mi intuición para frenar él la ha tenido siempre para orientarse por la montaña más que ningún otro copiloto de los que yo he llevado conocido o compartido en el equipo Citroën donde había los mejores del mundo Jaime tiene una capacidad de orientación brutal en el 92 aparecen por primera vez en el Dakar los GPS se autoriza que los copilotos lleven un GPS el primer modelo que había determinado con sus limitaciones y capacidades un problema para poner datos todo eso el GPS y es la primera carrera que los grandes copilotos franceses de Citroën y los finlandeses y el copiloto del salón en el Gallagher en el inglés todos estos es la primera vez que salen al Dakar con un GPS descubriendo cómo funcionar los de Mitsubishi y Citroën habían estado entrenando y habían hecho pruebas y dominaban el aparato era para todos el mismo lo dominaban ¿sabe lo que hizo Jaime Puig? Jaime Puig vivía en Barcelona en la Vía Augusta y trabajaba en San Feliz de Ograt en una fábrica de grifos Jaime Puig en su coche que yo creo que era un Renault 18 en la época no sé en el 92 cuál era el Renault de moda pero teníamos que ver el calendario para ver si en vez de un 18 eran 18 y medio ya no sé pero algo así se montó el GPS y todos los días cuando iba venía a trabajar hacía experimentos y todos los fines de semana escogía a ver a su mujer y los hijos y para ir a Cachans donde iban se hacía las mil vueltas y caminitos y cosas y llegamos al Dakar con que era el copiloto que mejor dominaba el GPS en la primera edición trabajo todos los franceses mucha fantasmada y habían estado haciendo pruebas oficiales pero una pila de mangantes llegamos a Libia en la primera etapa vemos que aquello funciona corríamos lo que corríamos nuestro coche corría menos que los otros un equipo privado un motor atmosférico pero nos defendimos yo creo que uno o dos días a lo mejor era solo uno o tres no lo sé y entonces llegamos a una etapa a Libia donde Jaime del Recurrido empezamos a ir por donde todos y en un momento determinado mira el mapa mira el GPS mira todo tenía una intuición brutal dice ¿estás dispuesto a correr riesgos? digo hombre claro que sí pues mira vamos a hacer un experimento porque con eso o sea el rally hace así y con eso podemos ir así estábamos arriba de unas montañas y se veía un llano y el rally seguía bordeando las montañas nos tiramos por un barranco y estuvimos navegando todo el día acá a GPS sin ver a nadie totalmente alejados del rally en aquel momento esto ahora estaría prohibidísimo y eliminado pero en aquel momento valía y lo único que nos encontramos en aquel llano que habíamos visto que hacía 100 kilómetros es unas refinerías de petróleo donde llegábamos y nos encontrábamos un pipeline de estos un oleoducto de un diámetro de 5 metros que era imposible pasar entonces llegamos al primero y me dijo hostia lo siento la he cagado tenemos que volver para atrás digo no yo he hecho obras toda la vida y que sé sé que donde hay actividad se pasa o sea las obras cuando están en obras siempre los de la obra pasan que prefieres que vayamos para la izquierda o para la derecha pues prueba por la izquierda y pues sí 20 kilómetros a 200 y luego pues allí había una torre donde había un sitio donde los de las obras pasaban por encima y otro y otro y otro 5 o 6 pipelines de esos y nos pusimos líder del rally y los otros llegaron y no entendían nada pero bueno hay que decir que claro porque no habías adelantado a nadie el líder del rally fue Jaime no yo yo conduje como todos los días son cosas curiosas que te han pasado en la vida y también dices es suerte porque habíamos tenido ahí un desastre tener que volver o si ahí se rompe algo no nos encuentran no hay nadie claro pero bueno era un riesgo que ya lo dijo así era un riesgo que aceptamos y disfrutamos como animales y como animales y yo le demostré que donde hay obras se pasa siempre estaba el tío temblando de miedo cuando vio el primer pipe de aquellos te retiras ya de la competición a los 61 definitivo a los 66 66 en enero 66 yo hago el Dakar de Argentina el segundo que hago allí conduciendo un camión de asistencia Epsilon no carrera sino un camión T4 que tiene que ir por la pista en fin una determinada cosa que requiere una cierta experiencia llego de vuelta me parece que el 16 de enero o algo así y entonces me propone a director del circuito de Cataluña y digo que sí a los 66 años cosas el carnet de identidad siempre ha estado fuera de sitio siempre ha estado fuera de sitio y ahí estuve cinco años y entonces yo por ejemplo podía haber seguido como hacía en otras épocas pues cogiendo mis vacaciones allí en el circuito para ir al Dakar pero eran unos tiempos muy difíciles de los recortes de la hostia de supervivencia que querían cerrar el circuito desde las administraciones lo recuerdo bien y tal y entonces no me pareció bien salir con la imagen de que yo me iba al Dakar en enero sino que estaba allí al pie del canón porque cualquiera que trabajara allí te dirá que yo estuve al pie del canón cinco años día y noche y no competí más en el Dakar y lo dejé y no he vuelto ni lo he intentado pero en espíritu aún volvería ahora mismo yo ahora me apuntaría yo ahora me apuntaría a un rally del mundial seguramente que el físico fallaría pero bueno yo me apuntaría a un rally del mundial pero no me apunto a llamar a alguien y a ver si me quieren con mi carne de identidad que vergüenza y a un sponsor que me quiera apoyar es un absoluto pero si tú ahora me dices oye no que es que hay tal cual conducirías claro que conducirías coño a lo que sea cuál sería mi competitividad no sé no tengo ni idea tengo la sensación y ahora lo único que estripo ¿no? en una bicicleta eléctrica y entonces pues cuando bajo y apuro frenada yo me parece que los jóvenes no me dejan ¿me entiendes? pero un buen final terminar los últimos cinco años sigues vinculado a la competición vinculado a la competición un tema que no tenía que ver en momentos muy difíciles no era nada divertido sino muy estresante porque la empresa familiar ya la habías dejado hacia allá no, la empresa familiar nosotros era una empresa que teníamos con mis hermanos la había fundado mi padre y éramos tres hermanos trabajando y la vendimos en el 2000 y poco 2002 o algo así totalmente y nos desvinculamos totalmente cuando yo en absoluto estuve ya en competición cuando fui al circuito y hacía yo creo que hacía tres años que me creía jubilado entonces me reganché ¿la experiencia de director en el circuito positiva? positiva a pesar de los momentos duros que sabemos sí, porque primero el estar en contacto con las carreras organizar mejorar procedimientos conseguir hacer las cosas conseguir hacer los grandes premios sin poder económicamente entonces tienes tu papel ahí tiene su importancia todo eso ha sido compartido pues con la administración con la Generalitat con el Ayuntamiento de Montmeló con la Diputación de Barcelona con toda esta gente con mi presidente Aguilera con toda esta gente ha sido compartido pero allí sufriendo el hora a hora la organización de las carreras toda la coña ha sido para mí una gran experiencia poder estar relacionado con la competición y en algún momento haber hecho algo que parecía imposible cuando yo llego allí primero que me dicen hay que cerrar el circuito no se puede hacer Fórmula 1 y aún se está haciendo ¿me entiendes? entonces tuve mi labor ahí la mía personal ¿no? porque cada cosa te dejas más o menos tu bella frente a todas las administraciones y presidentes y lo que quieras la mía personal de Salvador Serviá es haber conseguido seguir con la Fórmula 1 todos los años en vez de compartirla con Valencia que es lo que todo el mundo veía clarísimo menos yo eso por mis narices no se hizo y es mi satisfacción personal hoy porque creo que hoy día ha sido un tema nefasto y si no ya se ve cómo fueron las cosas en Valencia después ¿no? esto es lo más personal de Salvador Serviá y lo demás pues la satisfacción de trabajar con un equipo de gente y yo llegué allí en la época de recortes tuve que hacer recortes tuve que prescindir de gente que llevaba ahí muchos años y con experiencia no fiché a nadie fíjate que yo viniendo del mundo de la competición en mi época de circuito no entró nadie lo primero que hace un piloto cuando llega una responsabilidad es colocar a sus copilotos como yo tenía 40 era demasiado yo no coloque ningún enchufado de ningún tipo y al contrario lo que hice es mejorar la organización promocionando a gente que ya estaba allí hace años no lleve a nadie 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 nuevo y redujimos la cantidad de personal mucho de dirección y bueno pues todo esto en satisfacción y haber estado allí y haber marchado en un momento determinado cuando yo me marché me jubilé el día que cumplía los 71 años ya estaba bien sí hombre claro porque estaba bien y porque además preveía que en la política que allí estabas muy pendiente de la política lo cual no deja ser estresante por imprevisible y por intenciones luego la política fue muy distinta yo me fui en junio después del gran premio de motos que era lo previsto el día de mi jubilación bueno yo cumplía los años el 29 de junio y me fui al 30 o algo así no me acuerdo muy bien pero algo así en aquel momento por edad me tocaba por no tener estrés en la vida me tocaba pero lo que pasó después en política no fue lo previsto a lo mejor si lo hubiera sabido a lo mejor hubiera seguido más pero bueno se prevén las cosas de una manera o dos en distinto la política realmente como es tan imprevisible es muy difícil pero fue fue una gran experiencia personal y sobre todo con todo el equipo de colaboradores me lo pasé muy bien conseguí que una gente que estaban desmotivados cuando yo llegué pues trabajaran como negros como negros todos sin rechistar y lo pasé muy bien pasamos muy bien bueno tengo grandes amigos ahí con todo el equipo de colaboradores sabiendo y habiendo escuchado que te podrías a conducir ahora mismo habrá que pensar la manera de hacerlo si yo me subo mañana con algún clásico o alguna no sé cuáles son mis limitaciones bueno por ejemplo odio odio hay palabras que con el desconocimiento te caen bien ya sé por dónde vamos a ir hay palabras que con el desconocimiento te caen bien y otras que con el desconocimiento te caen mal y tampoco es que tengas un razonamiento claro odio la regularidad y te acabo de decir que he tenido momentos victoriosos gracias a los copilotos y sé que es la regularidad pues la victoria es gracias a los copilotos la odio hasta hoy a lo mejor mañana a un radio de regularidad y digo bueno pues ya a mi edad encantado pero no 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 claro es que he estado toda la vida por ejemplo el Dakar ¿qué pasa al Dakar? ahora hay un hecho bastante importante que pone el listón muy alto que es el piloto Zasada que ha hecho el Safari con 91 años en velocidad con un coche moderno de estos que van con botoncitos y con cosas de estas no sé nada de diferenciales electrónicos pero no me diría pereza aprenderlo todo lo demás yo ahora me subiría y daría gas y a lo mejor tendría una decepción personal porque mi espalda no aguantaría o mi cerebro no frenaría bien no lo sé porque no lo he probado no lo he probado mi experiencia se limita a la bici que subiendo pues aunque sea eléctrica pues subes pero bajando pues puedes apurar frenada ¿no? apurar frenada jugar con la presión de los neumáticos y cositas pues mira te enseño una cosa ¿ves? esto es ciclismo de montaña puro duro sin protecciones y disfrutando mira para terminar te voy a decir una cosa Salvador si soy capaz de entretenerme en verme varias veces esta entrevista tú no sabes la cantidad de veces y me quedo con esto que has dicho la palabra disfrutar lo has dicho muchísimas veces lo que quiero decir es que te lo has pasado muy bien y yo me alegro muchísimo de que hayas disfrutado de esto tengo 77 tengo salud aparente algunas cosas no son lo que eran evidentemente pero tengo salud aparente y considero que he disfrutado toda la vida en lo que he hecho porque en el circuito tuve una gestión económica distinta trabajando en empresas había tenido gestiones económicas de autostrés y llevándolas bien confeccionando con las carreras pero siempre la palabra disfrutar ha sido la salud de mi vida ha sido esto hasta hoy con la familia con todo claro en la familia he tenido mi hijo que ha hecho carreras tengo ahora disfruto de nietos y la palabra disfrutar pues hombre hacer feliz es más divertido que ser infeliz eso está claro lo que haremos otro día es hablar un poquito más en profundidad del Dakar que yo creo que tantos dacares dan para mucho sí porque piensa que un rally antes eran dos noches y tres días actualmente son dos ratitos esto ha cambiado mucho pero el Dakar cuando a mí me sedujo es porque a mí me gustaba conducir y allí en montaña por ejemplo yo dejé de tener la afición a montaña en una subida al Montseigne que ya era campeonato de Europa gente organización tal y me fui allí con mi SEAT FU no sé si aún no era FU aquel grupo 5 decíamos y estuve allí ya verificando el miércoles estuve allí cuatro o cinco días enteros sin correr y después descubrí que había estripado lo que decimos estripar pues menos de una hora realmente te dejan estripar dos noches hostia me gusta más y cuando llegué al primer Dakar 20 días aquí me dejan estripar 20 días 15 horas diarias viva muy bien Salvador pues nada oye lo he pasado muy bien y he descubierto cosas que sé que ni me acordaba que las sabía o sea que voy a rehacer mi mentalidad y ¡Gracias!